La gran área de la bahía integrada por Hong Kong, Macao y nueve ciudades de la provincia de Guangdong emerge como uno de los centros de innovación tecnológica de China. Para impulsar aún más el potencial tecnológico y empresarial de esta área, CGTN y la Fundación Hong Kong X celebraron conjuntamente este lunes el foro 2021 INNOPE. En este encuentro, legisladores, empresarios y analistas han compartido sus puntos de vista sobre el desarrollo de alta calidad en la región. 2021 INNOPE ya ha abordado el dinamismo innovador de la gran área de la bahía y los pasos que se necesitan para aprovechar aún más sus ventajas para construir una economía impulsada por la innovación. Debemos soñar, imaginar, pensar y hacer colaboraciones entre gobiernos, industrias, académicos e investigadores en el río Shenzhen. Estoy agradecida por el apoyo de la nación. Junto con nuestro sector local de tecnologías de la información, tenemos la determinación de impulsar nuestras fortalezas. En el discurso de 2021 sobre políticas que pronuncié el 6 de octubre, destaqué varias medidas para enriquecer el ecosistema tecnológico de Hong Kong, como apoyar a las universidades para que construyan más laboratorios y contraten a más investigadores, dando más ímpetu a la reindustrialización y colaborando más estrechamente con Shenzhen. Shen Haixion, viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Grupo de Medios de China, compartió sus ideas a partir de su experiencia laboral en la región y aportó sugerencias para el camino que queda por delante. Esperamos trabajar estrechamente con todas las partes de la gran área de la bahía para ayudar a construir un ecosistema para la innovación científica y tecnológica. Plataformas como CGTN potenciarán las ventajas de la comunicación global, que conecta a China con el resto del mundo, para promover un desarrollo impulsado por la innovación de la gran área de la bahía. Neil Shen, fundador de Sequoia Capital China, que financia la Fundación Hong Kong X, destacó la importancia de crear un entorno de ciencia e innovación. Por su parte, Sid Wing Han, secretario de Innovación y Tecnología de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, subrayó que el rápido desarrollo de la innovación científica y tecnológica ayudará a diversificar la economía de Hong Kong. Otros participantes destacaron el papel de la RAE de Hong Kong para convertir la gran área de la bahía en un centro internacional de ciencia y tecnología y debatieron sobre las fuerzas principales de la innovación. Durante este encuentro, la Fundación Hong Kong X también desveló la lista Unicornio 2021 Innovay sobre las empresas emergentes más innovadoras de la gran área de la bahía. El foro 2021 Innovay es testigo del desarrollo de la ciencia y la innovación de la región. Aunando las ventajas complementarias de Kuantong, Hong Kong y Macao, la gran área de la bahía busca convertirse en un área de bahía puntera en el mundo y en un motor vibrante para la innovación económica. CGTN en Español